La banda, agarren su pareja, al sabor de las cumbias peruanas, llenas de blusa tapada. Señoras y señores, estamos achiñando su canto suya para que vayan de la banda. Vamos a darle, 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 vamos a darle. La banda de humanidad. Vamos a darle, vamos a darle. Chicos, el suicidio, siempre es contigo que te descarazas. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Sí, señoras y señores. Saludos para mi cabrera en su río, a la iglesia de la Torreo, ingenieros de Chávez. Vamos a darle, 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 vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!